Bueno, ya hay un plan, hay un plan de desarrollo, y hay un plan de historia para el desarrollo económico, nosotros lo estamos evaluando y está analizando, está muy completo, hasta lo que hemos visto, está muy amplio, pero lo que tenemos que hacer es que hay un plan de desarrollo económico, lo que tenemos que hacer es que hay un plan de desarrollo económico, y los sectores nos estamos fuertes, y cómo enganchamos el cerdo de estar aquí. La maquiladora es fundamental, es un buen motor de la economía, y parece que se lo ha sido, pero cómo lo fortalecemos desarrollando, tenemos que hacer más, desarrollando más, voy a hacer que se pueda elevar el nivel de integración que es la maquiladora, y cómo desarrollamos, los sectores locales. Entonces, sí hay un plan, pero lo estamos, lo estamos trabajando, nosotros lo tenemos, y lo vamos a hacer con nosotros, pero si van a hacer nuestros comentarios ahí, se puede hacer para mí. Quiso saber que tendrán una reunión, donde darán las primeras observaciones. Bueno, nosotros tenemos una reunión, nosotros, que será entre sí, el día 21, el martes 21 de agosto, y ahí vamos a hacer las primeras observaciones, nosotros vamos a realizar este documento, lo vemos como dos semanas, está marcando. El turismo es muy importante, y se está viendo en el plan de gobierno, mencionó, se debe de ser práctico y específico, con lo que se quiere lograr. También, definitivamente, el sistema de agujar, es un boom de negocio, de asambleas, es un boom de negocio, el boom de negocio, es un boom de negocio, de asamblea, como usted sabe, y con respecto a lo que se puede encontrar, porque es que se llama la seguridad, que no mucho por este tipo de visitas, pero definitivamente también es una de las, estamos personalizando también el plan de gobierno, y que se trata de involucrar el tema del turismo, y no es algo, el de negocio y el turismo médico, que además es el turismo de dirección, tenemos nuestras acciones, Gracias.